Puede permanecer en la ubicación asignada por los funcionarios a cargo. Muy importante, si presenta síntomas de fiebre, tos o gripe, evite asistir al santuario. Ingrese al templo con ropa adecuada. No está permitido el ingreso de animales, bebidas, comidas y gomas de masticar. Puede ubicar los contenedores de basura a las afueras del templo. Apague o coloque en modo vibrar su teléfono. Evite el uso de juegos de entretenimiento para niños. La mejor conversación en el templo es la oración. Al finalizar el servicio, evite aglomeraciones. Diríjase de inmediato hacia su lugar de destino. Gloria a Dios. Los invito a que se pongan de pie para que clamemos la sangre de Cristo que tiene poder. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a sus hijos. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Que me puede dar perdón. Y a su nombre. Somos de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Somos de Jesús la sangre. Jesús es el camino de mi vida. Solo de Jesús la sangre. 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 Pero el Salmo 20 me habla mucho, hermano, y él nos habla en esta mañana con el Salmo 20. Salmo 20 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pectón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carro y aquellos en caballo. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Alabado sea el nombre del Señor, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Todos los días nosotros tenemos que invocar ese nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de tinieblas y solamente con la ayuda del Dios Todopoderoso podemos vencer las tinieblas de este mundo. Como dice, Jehová, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. ¿Cuántos son ungidos aquí, hermano? Somos ungidos por el Espíritu Santo. Y según la palabra dice que Él salva a su ungido. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias a Dios. Gracias a mí, Señor, porque aquí estamos delante de ti. Una vez más en tu santo templo, Señor. En tu casa, mi Dios. Hemos venido a llenarnos con el poder del Espíritu Santo para ser ungidos una vez más, Señor. Porque tu palabra nos dice que tú estarás con nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, llénanos, Señor, con tu poder. Gracias por tu palabra, Señor, que habla nuestras vidas cada día y nos mantiene firmes delante de ti. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que harás, porque esa es tu promesa. Gracias, mi Señor. Amén y amén. De inmediato, hermano, pasamos. Hoy estamos reunidos con esta preciosa bendición de sentarnos a la mesa con nuestro Señor. Y vamos a pasar primeramente en la presentación de los elementos para luego entrar a la administración. Leemos en el Evangelio según San Marcos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió a los de sus discípulos y les dijo, ¡id a la ciudad! Y os saldrá, le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¡Seguidle! Y donde entrare, decida el Señor de la casa. El Maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los doce. Pasamos ahora a Primera de Corintios, que nos habla de la institución de la cena del Señor. Nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo once, en el verso veintitrés, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Toma, come, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Gracias te damos, Señor, una vez más. Porque tu palabra nos habla, Señor. Nos habla, Señor, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Ahora que nos sentamos contigo a la mesa, Señor, bendícenos, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, Señor, para que no haya nada que impida que nosotros libremente nos sentemos contigo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice toda esta iglesia, Padre, que se congrega en esta hora para sentarse contigo a la mesa. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Y a su nombre, y a sus hijos, victoria, hermano. Seguimos en victoria. Dios les bendiga. Gracias. 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 Dios les bendiga. Bendita el dolor, Su perfecta y la bondad Encuentraré la cruz y la muerte de Jesús Al partir el monarquí me acordaré de ti De tu cuerpo en la cruz Entre las de Dios Jesús Cuanto me hago salvador Por comprarme con amor A tomar la ropa aquí Me acordaré de ti De la sangre carne sí Te vertiste tú por mí Puesto angustia y cruel dolor Nunca olvidaré el Señor Tuya Cristo la pasión Mío en el cielo y redención Quiero dedicarme a ti Pues te diste tú por mí Con amor te serviré Y tu nombre alamaré Gloria a Dios Y es lo que en esta mañana Y es lo que en esta mañana nosotros Hemos venido a hacer Damos gracias a Dios Y nos regocijamos Por ver a nuestra pastora aquí con nosotros La gloria sea para nuestro Dios La gloria sea para nuestro Dios Bendito sea el Señor Voy a pedir que estemos de pie Por favor Y vamos a entrar en la ministración De la cena de la cena del Señor No podemos comenzar sin la ministración Sin antes leer unos versículos del profeta Isaías Vamos a leer en Isaías capítulo 53 Versículo 4 Dice Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido El sufrimiento del Señor fue extremo Pero también extrema Fue su resurrección Y la gloria del Señor Cuando el Padre le dijo Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por el estrado de tus pies Y hoy conmemoramos la cena Como lo dice la palabra Recordando el momento del sacrificio de Cristo Pero también su resurrección Y su pronta venida Alabado sea el nombre del Señor Dice el apóstol Pablo Escribiéndole a los Corintios Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad, comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Comamos todos en memoria De que el cuerpo de Cristo Fue molido En la cruz del Calvario Para nuestra redención Comamos todos Así mismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto De mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Haced pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Tomemos la copa Dando gloria y honra Al que vive Por los siglos De los siglos Amén Tomemos todos Gracias Señor Te alabamos Te bendecimos Oh Dios Exaltamos tu nombre Gracias porque tú Fuiste heridos Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Señor Gracias Gracias oh Dios El castigo de nuestra paz Fue sobre ti Gracias Padre amado Gracias porque Por tu llaga Fuimos curados De todos nuestros pecados Gracias por la salvación Tan grande Dele gloria a Dios Honra al Señor Honra al que estuvo muerto Y que vive Por los siglos De los siglos Porque resucitó Para que usted y yo También vivamos Como dice En Juan 14 19 Porque yo vivo Vosotros viviréis Y Todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Aleluya A su nombre A su nombre Dele gloria a Dios Dele gracias al Señor Dele la honra La alabanza La adoración Que sólo Él es digno de merecer Gracias Señor Gracias oh Dios Aleluya Sigamos adorando Al Señor Amén Dios no rechaza la salvación Oraciones al momento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedaría un sufrimiento Dios no rechaza la salvación Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Oh alaba Simplemente alaba Si estás llorando Alaba Él la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa No importa No importa Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo Sobre noche Y de ir Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 La gente Necesita Entender Lo que Dios Está hablando Cuando Él queda En silencio Es porque está Trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él Estiende Sus manos Es hora Es hora De vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo Dios va al frente Cuando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo Luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Llegarse a tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Adiós 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 Alaba Adiós 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 Alabamos tu nombre Oh Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Adiós 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 Tú tengas que pasar, jamás siente a este hombre que te va a ayudar Que ahora no te desviles cuando enteré, jamás siente a este hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a todo Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Gloria a Dios Gloria a Dios Mi esperanza está en Dios Mi esperanza está en Dios Gracias Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Estoy ahora en la presencia Del Señor El que sostiene todo Con poder El mar turbado puede detener En sacrificio Él dio su vida por mí Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Su tierno amor se muestra en cada amanecer Que viene al quebrantado pecador Para sanar y para perdonar El que confía en Él El que confía en Él Encontrará la paz Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Señor 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 Sontigo en Dios Sontigo en Dios Sontigo en Dios Sontigo en Dios Y para siempre Mi esperanza está en Dios Mi esperanza está en Dios Hasta el final Mi esperanza está en Dios En su palabra y su virtud Hasta el final, el final Hace tanto tiempo yo compré una iglesia A precio de sangre entre crudo dolor Hace tanto tiempo que envié a mi hijo Para rescatar lo que se perdió Hace tanto tiempo que estoy deseando Esa humilde entrega de un adorador Que solo se postre ante mi presencia Y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando Que muestre en mi imagen que es la del amor Que no se confunda entre tanta gente Que sea distinta solo como yo Que no se divida como suele a veces Entrando en contiendas y en discusión Buscando alcanzar ser más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria Y procure la unión Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada Le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia que con su alabanza Perfume mi trono y me dé ese lugar Una iglesia que sepa hacer diferencia Entre el bien y el mal Esta iglesia que fue perdonada Y que fue liberada del castigo atroz Aquella que al ver si alguno ha caído Le extiende la mano y perdona su error Que se despierta Ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada Le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane el herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada Le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Allí quiero morar Gloria a Dios Aplausos 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 Que destino, oh Dios de los cielos Recibir la alabanza y honor Repulgente poder de tu gloria Y exexo en todo esplendor Admirable en grandeza tu obra Y sublime es la creación Preexistente y eterno en tu historia Y del mundo eres bendicenor Para siempre santo, santo A un gran coro se unirán Ángeles y revividos Ya el cielo estremecerán Hoy los de la cruz venimos Como iglesia ante tu altar Le entonamos nuestro himno A tu gloria y majestad Existe cebo, insiste al mundo Como hijo nuestra redención Y humilio mediente a los humos Cual cordero su sangre vertió Su pimiento le fue por destino Quebrantado por cielo en Dios En la cruz de tu cuerpo exhibirá Por lo cual el gran Dios te exaltó Haga siempre santo, santo A un gran coro se unirán A un gran coro se unirán Y al cielo estremecerán Hoy los de la cruz venimos Como iglesia ante tu altar Le entonamos nuestro himno A tu gloria y majestad Y a tu gloria y majestad Y a tu gloria y majestad Divina tu luz del perdido Sustituyes la duda por ti Como un sol que nos muestra el camino, cual farol tu me alumbras los pies, tu verdad va por siempre conmigo, la promesa es tu te dejaré. Por ti un santo y divino, conocido, conocido, amén. Para siempre santo, santo, habrá un coro que unirá. Ángel le pide mi vida, y al cielo este me esperá. Hoy los de la cruz venimos, como un diente ante tu altar. En todos lados nuestro vino, a tu gloria y majestad. Para siempre santo, canto, a un gran coro se unirá. Ángel le pide mi vida, y al cielo este me esperá. Hoy los de la cruz venimos, como un diente ante tu altar. En todos lados nuestro vino, a tu gloria y majestad. En todos lados nuestro vino, a tu gloria y majestad. En todos lados nuestro vino, a tu gloria y majestad. En todos lados nuestro vino, a tu gloria y majestad. En todos lados nuestro vino, a tu gloria y majestad. Vengo a ti y a ver, santifícame a ti, quiero andar en tu edad. Tómame, abrázame, mi corazón, hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero brillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a inocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi nero y yo. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti y a ver, santifícame a ti, quiero andar en tu edad. Tómame, abrázame, mi corazón, hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero brillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a inocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebello. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con tu corazón. Ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más, siento insensible, nunca necesito, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi país, te pido perdón por mi país. Ahora me uniré. Ahora me uniré. Ahora me uniré. Y busco tu rostro, también iré, Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi país. Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. Ahora me uniré. Ahora me uniré. Y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde, iglesia. En esta mañana vamos a estar orando por Venezuela. Y yo quiero que un salmo que muchos conocemos, incluso tenemos a veces hasta en la sala de la casa, que es el Salmo 23. Nosotros lo contextualicemos con nuestro país. Dice, Jehová es tu pastor, Venezuela. Nada te faltará. Venezuela, tú, en lugares de delicados pastos, Jehová, tu Dios, te hará descansar. Venezuela, junto a aguas de reposo, el Señor, tu Dios, te pastoreará. Confortará tu alma. Te guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Venezuela, como estás hoy, aunque andes en valle de sombras de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Lavárela y el callado del Señor te infundirán aliento. Aderezará mesa delante y en presencia de tus angustiadores. Te ungirá con aceite y hará tu copa rebosar. Y para ti, Venezuela, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová moraremos nosotros los venezolanos por largos días. Si el aplauso es para el Señor, que sea fuerte en un acto de adoración. El Señor es bueno y está con nosotros. El Señor es todopoderoso y está en este lugar. Dios es bueno. Vamos a estar orando. Si nada se le impide, estemos de pie, clamando por nuestro país, entendiendo que nuestras soluciones no son humanas. Nosotros podemos hacer cualquier cosa. Pero el Señor es quien tiene la última palabra y es quien nos sacará del lodo cenagoso del pozo donde pueda estar nuestro país hoy día. Señor, en esta mañana te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. En esta mañana, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro ayudador, que tú estás sentado en tu trono rodeado de ángeles, obrando a favor de nuestro país. Señor, tú eres digno de recibir alabanza. Señor, tú eres digno de recibir adoración. Señor, Venezuela te adora, te exalta, te clama, Señor, a ti que eres su Dios. Señor, hoy colocamos a nuestro país desde los cuantos puntos, desde los aires, desde la tierra, desde el mar, y decimos como iglesia que Venezuela te pertenece. Señor, que tú desde los cielos deshagas todas obras de las tinieblas. Satanás, el Señor, te reprende en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu, conjuro que hayan hecho sobre este país, que tú desde los cielos, Señor, tú lo deshagas en el nombre de Jesús. Y que nosotros podamos hablar de una verdadera libertad, una libertad como la habla la Biblia, una libertad que de verdad nos hace sentir libres, que solamente tú, oh Jesús, tú la das. Señor, te damos gracias. Señor, sé tú nuestro pastor, sé tú el pastor de las viudas, de los huérfanos, del pobre en nuestro país. Sé tú, Señor, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Sé tú, Señor, asístenos en este momento que tanto te necesitamos. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos porque solamente tú lo mereces. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una información. En esta mañana, eso tenía que haberlo dicho antes, pero el Señor hace como quiere. Uno no decide. En esta mañana estamos orando por Venezuela, Proyecto Amor. Yo estoy en representación, somos un equipo muy grande que hemos estado trabajando con Proyecto Amor. Para los que no saben, Proyecto Amor es un proyecto que asiste a personas con escasos recursos y, bueno, a todo el mundo. Ahorita, ¿quién no necesita de un Proyecto Amor? Dígame usted. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos ahora, en diciembre, una actividad. Una actividad en la cual va a ser beneficiada la propia iglesia. ¿Qué estamos necesitando? Estamos necesitando donaciones de ropa, de calzado, de juguetes, de medicamentos, hasta de libros escolares. ¿Ok? Libros de primaria que, ustedes saben, los altos costos. Depende de la iglesia del Señor, obviamente depende del Señor. Y depende de nosotros como iglesia que la actividad se lleve a cabo. Depende de nosotros, de lo que tengamos en nuestros hogares, traigamos al Señor. Estamos tramitando todas las donaciones a través de la oficina pastoral. Si no, usted nos llama alguno de nosotros y la consigna y luego la colocamos donde están todas las donaciones. En Proyecto Amor, en este año, también han sabido ustedes de las jornadas médicas. Hemos atendido a casi 500 miembros de esta iglesia. Se les dan los medicamentos y sale con la receta de los medicamentos y con una asistencia médica integral primaria. Y queremos cerrar el año con esta actividad. Entonces, yo les animo. Usted no tiene que salir a comprar nada. Bueno, si tiene la posibilidad, gloria a Dios. Pero si no, de lo que tenga en su hogar, usted lo trae un kilo de algún alimento no perecedero, alguna prenda de ropa. Nosotros acá nos encargamos de clasificarla y de entregarla. Vamos a hacer una actividad acá en la iglesia. Nosotros le vamos a estar convocando, pero por lo pronto es indispensable que se aboque a donar. Y si usted quiere servir, también se aboque a servir. Dios les bendiga, iglesia. Cuento con el apoyo y esta iglesia cuenta con el apoyo de todos ustedes. Dios les bendiga. Informaciones semanales de la Iglesia de la Cruz. De lunes a sábado, ayunos de 8 a 11 de la mañana. Jueves dirigido por Ameín y viernes dirigido por Madres en Clamor. Martes, células familiares en los hogares a las 7 de la noche. Sábado, servicio juvenil de 10 de la mañana a 12 del mediodía. A las 4, conéctate a las clases virtuales a través de Zoom de actividades juveniles. Domingo, a las 8 de la mañana en el Salón Gilgali Veraca, clases de autismo. En el segundo nivel de la Escuela de Música, clases de discipulado. En el Salón Admirable, clases de fundamento de la fe. Servicio dominical a las 9 de la mañana. Próximamente se llevará a cabo la actividad Proyecto Amor con Amor en Acción. Para ello, solicitamos la donación de comida no perecedera, ropa, calzado, cuadernos, libros y juguetes. Que serán recibidos en la oficina pastoral de la Iglesia de la Cruz. Súmate a esta obra para mostrar al mundo la esperanza que no avergüenza en Cristo Jesús. ¡Gracias, grandes son tus sombras, oh Señor! ¡Gracias, llámate de mi ser! Padre como... ¡Gracias, grandes son tus sombras, oh Señor! Dios te bendiga Iglesia Dios te bendiga Vamos a hacer una actividad Especial para la Iglesia Que es la recolección de los diezmos y las ofrendas Así que le pedimos por favor A las hermanas diaconistas que tomen su lugar Antes vamos a dar Información de interés, preste atención por favor El próximo 19 de diciembre Será el servicio especial de Navidad Dentro de 15 días El siguiente domingo 26 de diciembre será el servicio De fin de año Y el siguiente domingo 2 de enero del 2022 Será la primera cena del Señor Así que Haga preparativos para que nos acompañe En el servicio especial De Navidad Traiga a su familia, a los invitados Siempre hay una obra de teatro Referente al tiempo de Navidad Y por supuesto alabanza y adoración a Dios En este tiempo especial de Navidad Así que haga reglos, haga planes Para que nos acompañe Durante estos domingos Repito, domingo 19 Servicio especial de Navidad Domingo 26 Servicio de fin de año Y domingo 2 de enero Primer domingo del año 2022 La primera cena del Señor Amén Recuerden también las actividades normales De lunes a sábado Hay ayuno y oración De 8 a 11 de la mañana Los martes y jueves Se reúnen las células familiares Los ayunos de los jueves Los están dirigiendo Las mujeres de Ameín Y los ayunos de los viernes Los están dirigiendo Las madres en Clamón También por este tiempo Nos estamos reuniendo Los jóvenes de 10 a 12 de la mañana Y los domingos El servicio especial Como este En el que estamos hoy En esta actividad Amén Están pidiendo una oración Por Richard Pineda Así que si usted puede estar de pie Oremos por Richard Pineda Está delicado de salud Aquí en el Chequinquirá Y oramos por los diezmos Y las ofrendas Padre te bendecimos Y te exaltamos Oh Dios Te damos gracias Porque tus misericordias Son nuevas cada día Te pedimos Oh Dios Una vez más Que en tus misericordias Señor Envíes virtud sanadora A Richard Pineda Tú sabes su condición Su necesidad Señor Que tenga misericordia De él Y envíes Señor Saetas De virtud sanadora A su cuerpo Y le restaure Le sanes Pueda ser levantado Señor De su lecho De enfermedad Y que él Y su familia Puedan dar testimonio De que tú le sanaste Tú le levantaste Tú Dios En tus misericordias Te lo pedimos En el nombre De Jesús Y tu palabra Señor Dice que más bienaventurado Es dar Hay que recibir Y oramos Señor Y oramos Señor Y damos gracias Por los diezmos Y las ofrendas Que tú los multipliques Que seas tú Señor Usándoles para tu obra Para la cual Señor Son dados en este día Bendice al dador alegre Bendice a tu iglesia Bendice aún aquel Padre que no puede dar Sé tú Señor Proveyéndoles trabajo Para que pueda también Ofrendar Y asmar Padre Sé tú Dios Ayudando Suministrando Sustentando A cada uno De tus hijos Que el pan nuestro De cada día Celestial No falte En cada hogar Y tampoco falte El material Te lo pedimos En el nombre De Jesús Y en ese nombre Te damos gracias Señor Amén Y amén Dios les bendiga Dios les guarde Aleluya Alabanza Aleluya Celestial De Jesucristo Con su sangre Redención Al hombre Juan Señor Estamos en medio De una multitud De toda tribu Y nación Somos tu pueblo Redimido por tu sangre Rescatado Por tu amor No hay palabras Para darte gracias No hay palabras Y te daré Mi canción Yo le pondré fuerza A mi voz Cantaré con el corazón Tu gloria Aleluya 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 Con su sangre Nos compró Toda lengua Toda tribu Todo pueblo Ante él Dando gloria Dándonos Y alabanzas Al podero De Dios Señor Por gracia Estamos Delante de ti Hemos sido grabados En la cruz Somos tus hijos Llamados por tu nombre Dependemos de tu amor De tu espíritu Pobren nuestras vidas Hasta cambiarnos Si ser como tú Así las naciones verán Tu gloria y poder Y te adoraron Y te adoraron Aleluya 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 Con su sangre Nos compró Toda lengua Toda tribu Todo pueblo Ante él Dándonos 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 Toda 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 Y Toda lengua dirá que tú eres el Señor, el Señor, el Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, por su sangre nos compró Toda lengua, toda tribu, todo pueblo ángel Aleluya, aleluya, por su sangre nos compró Toda lengua, toda tribu, todo pueblo ángel Tanto gloria, tanto honor y alabanzas al jordero de Dios Aleluya, aleluya alabanzas al jordero de Dios Cristo es el jordero de Dios Cristo es el Señor Señor, 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 oh mi potente Dios Dios, Señor, oh mi potente Dios Nuestra canción hoy digna de atender Eterno Padre, nuestro corazón Nuestra canción hoy digna de atender A nuestra patria Enseñanos tus leyes a guardar Alucinan conciencia y la pasión Comina siempre, tú en todo lugar Desciéndelo del enemigo cruel, consiga el ver, las faltas corrección. Nuestro servicio sea siempre fiel, díselo con la grande, grande protección, la grande, grande protección a Dios. Con mi potente Dios, su nombre adorá. Amén. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Señor, por favor, vamos a ponernos de pie por un momento. El título del mensaje de hoy es La Gran Bendición de Servir a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta mañana. Nos hemos sentado a la mesa, Dios. Hemos tenido ese privilegio, Dios, de compartir estos elementos que representan tu cuerpo molido por nuestros pecados y tu sangre derramada, oh Dios, por nosotros. Señor, muchas gracias, Dios. Falta el mensaje de la palabra. Te hemos adorado también, Señor. Pero te pedimos que esta palabra sea de gran bendición para la iglesia, para cada hermano, para su familia y para aquellos con quienes ellos puedan servirte, oh Dios, y hacer contacto y predicarles tu palabra. Muchas gracias. Recibe la gloria. Damos gracias también por la pastora que está aquí, Señor. Después de un largo tiempo, te adoramos y te damos la gracia y te rendimos tributo, honor y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de sentarse, vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en Juan, capítulo 15, versículo 16, en su primera parte. Juan, capítulo 15, versículo 16, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pueden sentarse, amada iglesia. Amén. Hermanos, qué gran bendición es servir a Dios. El Señor nos llama y permite que le sirvamos para llevar fruto que permanezca. La Biblia dice, en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto, ¿y esto qué significa? ¿A qué tesoro se refiere aquí el apóstol Pablo cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo? Este gran tesoro, amados hermanos, es el Evangelio. La extraordinaria noticia de que el Señor Jesucristo salva y solo debemos creer, servirle, y esto produce un impacto maravilloso en todo nuestro ser. Este gran tesoro implica la predicación de la palabra de Dios. Y Pablo, autor de la carta, se refiere al ministerio, donde realza el altísimo valor por la excelencia del poder de Dios. El altísimo valor del ministerio, el altísimo valor de predicar su palabra. Sin Cristo, el ser humano está perdido. No tiene sino condenación. Pero Jesús venció la muerte, Él resucitó y nos salva. ¿Cuántos hemos participado de esa salvación? A su nombre sea la gloria. Claro, si le aceptamos, si le recibimos y si le servimos. Ese mensaje de salvación lo pregonamos personas que somos imperfectos, personas cristianas, pero imperfectas. Todos lo somos. El único perfecto fue el Señor Jesucristo. Por eso se habla de vasos de barro. Por la fragilidad que poseen. Sin embargo, el mensaje de la salvación no proviene de los hombres y mujeres que lo predican, sino que surge o procede de nuestro todopoderoso Dios, dador de toda gracia y de todo don perfecto. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, le queremos servir, se habla del primer amor. Empezamos a servirle y a darlo a conocer y deseamos aprender más. El pasaje anterior dice, la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, porque toda la gloria, ¿para quién es? Para el Señor. Y Él otorga sus regalos, Él otorga los dones a sus hijos de acuerdo a su perfecta voluntad. Y tenemos que entender que el alfarero nos ha hecho y somos como vasija de barro, nos moldea e incluso puede reconstruirnos. Recordemos, recordemos el pasaje del profeta Jeremías en su capítulo 18, muy conocido en los primeros cuatro versículos, que dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciéndote, levántate, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y esto sucede con nosotros, que somos vasijas de barro, porque nuestras debilidades como seres humanos afloran o surgen, si no dependemos de Dios. Y traemos el tema del servicio a Dios, de la gran bendición que es servir a Dios, porque es nuestra razón de vivir. Y este mes de diciembre, finalizando el año, debemos hacer nuestro análisis personal de nuestro servicio a Dios y hacer planes para que el año 2022 sea aún mejor este servicio a Dios, el mejor de todos los que hayamos tenido. Por la gracia del Señor somos salvos y tenemos el privilegio de colaborar en su obra, en su servicio. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, versículo 9, en su primera parte, dice, La excelencia del poder de Dios, y no el de los hombres, toma un mayor ímpetu y empuje en aquellos hermanos que de modo humilde hacen lo posible para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, sea exaltado. La verdad, servir a Dios es una gran bendición y un altísimo honor, gracias a Dios por los dones que nos ha otorgado a cada uno de nosotros para servirle. Por eso, amados hermanos, no desmayemos, perseveremos en nuestro servicio al Señor Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 1, versículos 26 al 29, Pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el honesto del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A muchos no les gusta estar en esta lista, pero el Señor nos habla a nosotros como pertenecientes a ella. Dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo trató todo tipo de personas, y por supuesto también se llegó a relacionar con individuos de alto rango, y reconocía que entre los que profesaban la fe cristiana no había muchos sabios según la carne, ni con rango de nobles, así era en los tiempos apostólicos, y hoy en día el pueblo de Dios se ha extendido a todas partes, porque el Evangelio es para todos. Sin embargo, creer en Cristo y servirle es enfrentarse a las corrientes del mundo, y de allí esta contundente afirmación del apóstol, pero sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, estemos en la lista, así no nos guste que nos digan que somos débiles, pero realmente desde el punto de vista del mundo, de lo que el mundo opina, de las corrientes, de la filosofía que hay, nosotros somos menospreciados desde muchos puntos de vista, pero tenemos que servir a Dios, ¿cuántos están de acuerdo? En una ocasión, me gusta esta historia, un pastor atendía a un joven que estaba moribundo, y el joven en su lecho de muerte le decía al pastor que por favor buscara a la antigua maestra que él, el joven moribundo, había tenido cuando niño, la maestra de niños de la escuela dominical. ¿Para qué? Para decirle que él moría como un cristiano fiel a Cristo, que siempre recordaba las enseñanzas que esta mujer le había dado en la iglesia. El pastor, luego que el joven murió, buscó a la maestra y le contó lo que el joven había dicho, y esta sorprendida, exclamó llena de pesar, que Dios me perdone, que Dios me perdone. ¿Por qué? Porque renuncié a mi cargo de maestra de niños de la escuela dominical hace un mes, porque pensaba que ese trabajo con los niños era inútil y no servía de nada. Así que fui cobarde y abandoné a mis alumnos, y ahora me entero de que este joven fallecido fue ganado para Cristo por las enseñanzas que le pude dictar en la escuela dominical. Así que decido, me arrepiento y decido servir de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo y le seré fiel por el resto de mis días. Hermano, no renuncies a tu llamado ni al servicio que haces en la obra del Señor. Es el mensaje que el Señor te da en esta mañana. No renuncies a tu llamado. Y ahora consideremos el ejemplo de vida del apóstol Pedro. De él se puede hablar mucho, solo diremos unas cosas. El Señor Jesús escogió a Pedro. ¿Y a cuántos escogió el Señor aquí hoy? O en otros días, y les recibimos como Señor y Salvador. Él no hace asección de personas. Y recordemos lo que la Biblia dice en Mateo 4, 18. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar. Eran pescadores. Y les dijo, vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando las redes al instante, les siguieron. Pedro era un hombre de naturaleza social humilde. Seguramente, como la mayoría de los galileos, no tenía mucha preparación. Aunque con el tiempo lo hizo, porque escribió dos cartas maravillosas. De profesión pescadora y a través de los relatos bíblicos, se deduce que no era muy constante, que tenía un carácter fogoso e impulsivo. Y con todo eso el Señor lo llama a ser uno de los apóstoles. Es notable la historia de cómo negó al Señor y el canto del gallo. Ese es el canto del gallo más famoso de la historia. El gallo cantó tres veces. Aunque luego lloró amargamente. Así como también es famoso el hecho de que trató de impedir que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, según lo relata Mateo 16, 22. Sin embargo, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 discípulos en el aposento alto, lo hizo también sobre Pedro. Pedro, a pesar de las caídas que había tenido últimamente, obedeció las instrucciones del Señor que le había dicho a los apóstoles, según los recoge Hechos 1, versículos 4 y 5, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, convirtiéndose Pedro en el poderoso predicador de ese día, que explicó lo que estaba sucediendo ahí alrededor cuando nacía la iglesia con la llegada del Espíritu Santo, citando el cumplimiento de la profecía de Joel 2, 28, y también comentando Salmos 110 y 16, y salvándose como 3.000 personas en el primer servicio evangelístico de la iglesia. Podemos interpretar que las cosas cambiaron luego del derramamiento del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado salvación y vida eterna cuando le recibimos, y es por su incomparable amor y nada tiene que ver con nuestros méritos. Dios abunda en misericordia con nosotros, nos ha limpiado con su preciosa sangre, aunque a menudo nos apartamos, no debíamos y alargamos el proceso de crecimiento, pero el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La gracia y la bondad del Señor nos han alcanzado, Él ha cumplido su palabra, y toma lo necio y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, si así nadie podrá jactarse. Es el modo en que Dios avergüenza a los soberbios y orgullosos que son tenidos por sabios, pero el mundo, aunque se jacta con ellos, por ellos, ellos menosprecian al Señor. Es famoso el relato y la vida de un famoso físico que murió hace poco relativamente, que decía que el universo no necesitaba a Dios ni él para existir, pero todas rodillas se doblarán delante del Señor y tendrán que confesar, aun los que se burlaron, que Jesucristo es el Señor. Así que sirvamos a Dios con gozo, sirvamos a Dios con alegría y cumplamos el propósito que tiene con cada uno de nosotros, porque tiene un propósito contigo y conmigo, hermano. Nos ha repartido dones, nos ha bendecido con bienes, todo lo que tenemos le pertenece, porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. De allí que digamos que toda la gloria, toda la honra, todo el honor son para él. Alabado sea en su nombre. Pedro tuvo la oportunidad de resarcir sus errores. Había fallado, pero obedeció al Señor y siguió sus instrucciones esperando la promesa del Espíritu Santo en ese aposento alto, luego de sus estrepitosos fracasos y se levantó y siguió adelante. Fracasó en sus primeras etapas, pero se levantó porque quería servir a Dios. Se humilló en la presencia de Dios, perseveró en la gracia del Señor hasta alcanzar el plan y el propósito que Dios tenía para su vida. Así que, hermano, es posible que le hable a alguien, no te quedes caído, no desmayes. El Señor te está atendiendo su poderoso brazo para que comiences de nuevo a servirle. Él en esta mañana está reconstruyendo vasija de barro para su gloria y para su honra. Alabado sea Dios. Pero, ¿cuál debe ser nuestra posición con respecto al servicio? En Mateo 20 y en su pasaje paralelo de Marcos 10, tenemos un caso de antiservicio donde dos de los apóstoles, Jacobo, que era Santiago, y Juan, le piden al Señor que en su gloria les diera privilegios como sentarse a su derecha y a su izquierda. Incluso buscaron a su madre para que sirviera de mediadora. Quizás para, pensaron ellos, no, así debilitamos al Señor Jesús, no, para que diga que sí. Pero, ¿qué va? El Señor les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella patestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quizás en la escala del mundo el servir está en lo más bajo. pero Dios lo valora altamente. El ejemplo de Jesús le da el soporte al hecho de que seamos servidores. Así el mundo lo tenga en una escala muy baja. En un mundo lleno de vanidades y en que muchos buscan fama y poder, Jesús se despojó de sí mismo. ¿Y de qué tomó forma? De siervo. De un servidor. En un mundo hedonista donde la mayoría busca los placeres del mundo. Lamentablemente, Jesús sí lo hizo bien, buscó al Padre Celestial. Se convirtió en un servidor hasta morir en una cruz por amor a nosotros. No hay duda de la bendición de servir porque así estaremos en el centro de la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio guiado por el Espíritu Santo guiándolo al desierto. Allí oró y se había manifestado el Espíritu Santo en su bautismo como en forma de paloma. Y el profeta Isaías anunció en el capítulo 61 de su libro un hecho de la vida de Jesús que luego lo confirma y lo relata Lucas 4 en la vida del Señor. En el versículo 16 que dice vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Qué tremenda enseñanza tenemos allí porque el Señor Jesucristo inició su ministerio de servicio luego de ser ungido por el Espíritu de Dios. De allí la manifestación de poder en su vida con milagros con sanidades con prodigios con liberaciones demoníacas y todo tipo de señales. Este ejemplo del ministerio del Señor Jesús lleno del Espíritu Santo en su servicio a Dios debemos imitarlo para no fracasar para hacer las cosas como nos indica la Biblia como decía el apóstol Pablo sed imitadores de mí así como yo de Cristo así que busquemos esa llenura del Espíritu Santo ese bautismo de fuego esa unción que pudrirá todo yugo y nos permitirá un servicio a la obra de Dios con excelencia y con la máxima eficacia ¿cuánto le dan la gloria al Señor? Mamá de iglesia tu servicio es muy importante en las diversas actividades que surgen en la iglesia sigamos predicando el evangelio utilicemos nuestros dones que el Señor nos da y nuestros talentos con los que nacimos todos tenemos un servicio que hacer involucrémonos todos en el trabajo de la iglesia estamos en un tiempo de demanda en que ser contemplativo de las cosas que están a nuestro alrededor no es suficiente debemos activarnos en el servicio a Dios y ser también protagonistas así no nos notemos pero estamos sirviendo al Señor sirvamos a hermanos que necesitan una palabra de fortaleza una palabra de ánimo y que les será como un bálsamo para infundirles paz y más en estos tiempos a muchos están en angustia están en depresiones y tienen ansiedad y a veces estamos cerca de ellos y no hacemos nada tenemos que servirle tenemos que ministrar a los que están oprimidos a los que tienen circunstancias diversas o están en necesidad hermanos ellos necesitan una mano amiga y a veces es la nuestra que les dé alegría eso es servicio que les recuerde la palabra de Dios que les promueva la confianza necesaria por esa verdad que pudiera estar en nuestra boca y por el gozo que les podemos comunicar a sus corazones sirviendo a Cristo como él nos lo enseñó la clave es que sirvamos con amor que el amor prevalezca que gran bendición hermanos es servir a Dios porque recibiremos la honra del Padre Celestial fíjense lo que dice Juan 12 26 lo dice la Biblia dice si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi Padre le honrará ¿cuántos creen que eso es una gran bendición? recibirá la honra del Padre Celestial podemos seguir en una vida de espera hasta el momento de presentarnos a Dios pero qué bendición es seguir a Jesús y servirle porque el Padre Celestial nos honrará y dará un grande galardón perdurable indestructible y eterno servir nos da regocijo en el corazón no lo dudemos iglesia involucrémonos todos en el servicio al Señor voy a leer lo que dice la Biblia en primera de Corintios 15 58 así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano alabado sea Dios cuánto le dan la gloria a Dios cuántos ingleses estamos dispuestos a servirle sabe en ese servicio nos podemos trazar metas dicen que lo cualitativo es más importante que lo cuantitativo correcto pero cuántos quieren ver llena toda esta iglesia vamos a servirle este año para que se llenen el nombre de Jesús cuántos creen que es posible con nuestro trabajo el trabajo en el Señor no es en vano y no es por vanidad que la iglesia está llena la cual yo voy no es para que las almas se salven para que haya un punto de referencia en la ciudad que sería la iglesia pentecostal de la cruz alabado sea Dios involucrémonos todos en el servicio a Dios démosle la gloria démosle la honra desde ahora y para siempre amén y amén y quiero hablarle a los amigos que nos visitan esos amigos que vinieron y nosotros oramos por ustedes queremos servirle queremos demostrarle nuestro amor a esas personas que nos visitan quizás por primera vez pero lo más importante es cuando hacemos un compromiso con el Señor Jesucristo no con nosotros los hombres y amigo que nos visitas el Señor Jesús te está esperando que abras tu corazón a Él para ser un servidor también del Señor Jesús entonces el Señor te está esperando en este lugar y te voy a pedir que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón que abras tu corazón a Cristo Él vino a servir para que tú recibieras salvación murió en una cruz en una cruenta cruz fue burlado le colocaron una corona de espinas sobre sus ropas repartieron echaron suertes por amor a nosotros Él sirvió hasta lo sumo y está esperando que tú abras tu corazón a Él y te voy a pedir que te abras paso en medio de la congregación y vengas a este lugar y me des el privilegio de orar por ti este día puede venir salvación a tu vida y vas a recibir las tremendas bendiciones del Señor Dios bendiga al joven que viene por acá Dios te bendiga grandemente ¿cuántos siguen el ejemplo de este caballero que está dando su vida al Señor Jesucristo? Dios bendiga a esta familia que lindo ¿no? viene el papá lleno de hijos y con la esposa Dios le bendiga grandemente ¿cuántos más otro caballero se suma a los salvados de hoy? el Señor vino a servir incluso le lavó los pies a los apóstoles ¿se recuerdan de eso? y el apóstol Pedro dijo no yo no te voy a lavar no voy a hacer eso y el Señor le dijo si no lo hace no tendrás parte conmigo y dijo bueno Señor no solamente los pies te voy a lavar la cabeza todo y el Señor le dijo lo que yo hago ahora tú no lo entiendes pero lo entenderás después fíjense el servicio del Señor ha traído almas que se salven como ellos que están pasando acá dando testimonio del Señor y si hay otra persona que quiere recibir a Cristo aprovecha este momento y súmese acá a este grupo y recibe al Señor como tu salvador iglesia ora para que haya salvación y vida eterna en esta mañana no somos no estamos llamados a ser contemplativos sino protagonistas participantes Dios bendiga aquí al otro caballero joven que pasa adelante Dios le bendiga iglesia sigue orando alabado sea Dios hoy es día de salvación hoy es día de vida eterna alabado sea su nombre Dios le bendiga algún día nosotros hicimos algo así parecido a lo que ustedes están haciendo y aquí estamos sirviendo al Señor es lo mejor que podemos hacer porque la gente se muere y después no tienen nada cuando estén delante de la presencia del Señor pero en el Señor Jesús hay salvación y vida eterna así que aprovecha tú que no has querido pasar aprovecha ven a los pies de Cristo ábrete paso y corre hacia este lugar en el nombre de Jesucristo corre hacia este lugar que aquí hay salvación y vida eterna alabado sea el nombre de Jesucristo no te lo pierdas Dios bendiga a los jóvenes que acaban de pasar acá Dios les bendiga grandemente ¿cuántos están contentos iglesia? toda la gloria es para el Señor aquí no hay un ápice para otros toda la gloria es para Jesús para el Padre Celestial vamos a orar les voy a pedir que solo por esta vez repitamos una oración les voy a ayudar para hacer claro que estamos recibiendo al Señor porque la Biblia dice que confesemos con nuestra boca es decir que lo exclamemos entonces a todos los que están acá les voy a pedir que repita en alta voz esto y por favor cierren sus ojos para no distraerse Señor Jesucristo te recibo como Señor y Salvador limpia mis pecados con la sangre de Jesucristo la sangre que derramaste en la cruz lléname del Espíritu Santo escribe mi nombre en el libro de los salvados el libro de la vida bendice a mi familia y permite que ellos también te puedan conocer creo que moriste en la cruz pero que resucitaste para gloria tuya Señor gracias recibe toda la gloria y la honra amén y amén bueno ahora yo voy a orar por ustedes pero no tienen que repetir nada solamente escuchen y sigan con sus ojos cerrados Padre en el nombre de Jesús yo te pido por este grupo de hermanos que están acá traído salvación Señor en esta santa cena de hoy oh Padre bendíceles grandemente sé con ellos nosotros por la autoridad de tu palabra echamos fuera de ellos toda maquinación del enemigo Dios que tenía su yugado pero ahora hay libertad en ellos en el nombre de Jesús porque tu palabra dice que si Jesucristo nos liberta somos verdaderamente libres gracias Señor bendíceles decimos por la fe que son buena tierra y te van a servir a tiempo y fuera de tiempo para la gloria de tu nombre amén y amén voy a pedirles por favor que miren a la congregación que se volteen por favor y miren a la congregación un acto muy bonito este porque a la cuenta de tres le vamos a decir algo uno dos y tres bienvenidos a la familia de Dios para completar el paso allá tienen al hermano Evelio Cruz de la iglesia de la cruz por favor acompáñenle que les va a decir algo que solo tardará cinco minutos cuando mucho Dios le bendiga iglesia vamos a despedir el servicio de esta mañana pon tu mano en tu corazón Señor te damos gracias por esta mañana honramos tu nombre recibe toda la gloria y toda la honra Señor en esta mañana te damos gracias porque nos hemos sentado a la mesa hemos oh Dios tenido comunión y hemos escuchado tu palabra oh Dios te queremos servir y gracias por los salvados del día de hoy Señor iglesia te quiero decir lo que dijimos al final de la prédica amados hermanos amada iglesia la cruz está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano que Dios te bendiga hermano a ti a toda tu familia y seres queridos y tu vida espiritual sea creciendo crece en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo amén y amén que Dios le bendiga Dios le guarde gracias gracias